Seguimos aquí en Mamá de Construcción, seguimos platicando con Margarita Blanco acerca de la sanación emocional del niño interior y yo quiero compartirles sus datos por si quieren ponerse en contacto con ella. Bueno, ya tiene una página en internet que es www.sermejorcer.com.mx donde además podrán ustedes pues centrarse un poquito más acerca de este método para sanar emocionalmente a este niño interior. Su teléfono es el 36197294. Su página de Facebook, ser mejor ser Margarita Blanco y su Twitter también es arroba Margarita Blanco. Y bueno, esto que estamos platicando de sanar emocionalmente a este niño interior, en esta ocasión pues si no se trata de este niño chiquito que nosotros como mamás tenemos, sino del niño que tenemos nosotros aquí adentro y que si no lo sanamos por más que nosotros queramos ver a nuestros hijos felices, ellos van a padecer exactamente lo mismo que nosotros padecemos o padecimos cuando éramos chiquitos porque es el mismo chip que les estamos transmitiendo a ellos. Entonces por eso la importancia de sanar primero a nosotros, a este niño que tenemos rezagado, guardado y apachurrado y olvidado para poder ser mejores mamás con nuestros hijos. Ahora, ¿cómo le hacemos Margarita? La gente, me ha tocado ver, ¿no? La gente tiene como mucho resentimiento en lo que fue papá y mamá, ¿no? Es que ¿cómo quieres que yo esté bien? Si a mí mi papá me abandonó, si a mí mi mamá me golpeaba, si a mí me hicieron. Algo importantísimo que hay que entender es, ya sobreviviste, claro. Claro, ya pasó, eso ya no existe, suéltalo, deja de pasar facturas. Lo hicieron, aún me golpeaba, me encerraba en el clóset, me escupía y me decía que era un horror. Lo hicieron pensando que era por tu bien y era para lo que les alcanzó. Simplemente trabaja en ti para que no vuelvas a repetir lo mismo con tus hijos. Yo siempre digo, uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. Pero cuando eres consciente, no puedes hacer como que no sabes lo que ya sabes. Claro, ya no hay para atrás. Ya no te hagas. Exactamente. Entonces, si estás escuchando esto ahorita, es porque así te corresponde. Yo siempre digo que no hay casualidades, sino hay causalidades. Me encanta eso. Tú a lo mejor pasaste por los canales y te quedaste aquí. O a lo mejor siempre sigues el programa, por lo que haya sido. Si me estás viendo y me estás escuchando, es que aquí hay una llamada, un timbrecito tocando por allí, para que trabajes en ti. ¿Cómo le vamos a hacer entonces si digo, uy, sí, yo pasé una infancia muy difícil? Bueno, agradecele a tus papás lo que te dieron. Bueno, pues no tengo nada que agradecerles porque fueron puras tristezas. Pues te dieron la vida. Ya estás en deuda. Sí, sí. De empiezo. Súper, sí. Ok, ya estás en deuda para empezar. Ahora, agradeceles, te lo dieron chueco derecho y tú proponte a ser mejor persona y mejor padre. Entonces, suéltalo, agradecele, bye, trabaja un poco la historia con el perdón, ya. En mi libro, que por ahí está, aquí lo tienes, que es este, en mi libro hay una manera como muy fácil de guiarte en el proceso, al tiempo que al final hay tres visualizaciones guiadas, que yo guío con una visualización con mi voz y con música, que puedes descargar en MP3 en tu computadora al final del libro, ahí dice cómo, y puedes de repente en el libro, dice, detén la lectura aquí y ve a hacer el ejercicio con la visualización, si estás lejos y no vives por aquí. Si vives por los alrededores del DF o puedes venir, pues lo ideal es que tomes el curso. Entonces, fundamentalmente lo que vamos a hacer es tomar conciencia de ese pequeñito interno que vive dentro de ti y que se siente mal, porque nosotros podemos ponernos muchas máscaras, pero si alguien te dice algo que te contactó con una herida de tu infancia, tú te pones la máscara y dices, ay, ¿qué me importa? Pues que se vaya al cuerno. Pero tú sabes que adentro dices, ¡Auch! Y eso dolió. Cuando sientas eso, lo que vas a hacer es decir, ya chiquita, ya chamaco, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo a la gente le digo, ¿cuántos hijos tienes cuando acaban de tomar el curso? Pues dos, ok, desde hoy tienes tres. Claro. Hay uno que eres tú. Hay uno que eres tú. Y tú vas a ser tu propio padre y tu propia madre, sin importar el sexo. O sea, si eres hombre, ¿qué le vas a dar desde tu propio padre y tu propia madre? La mamá que da calorcito a papá, choriza, juego. El papá que da protección, fortaleza, seguridad. Entonces, eso es lo que le vas a dar a tu niño interno. O te levantas en la mañana y dices, ¡ay, qué chamaco más guapo! Mira qué barbona amanecimos hoy. Vente por un café y ahorita te rasuro. O sea, vas a ser cálido y protector independientemente de si eres mujer u hombre. O sea, te vas a convertir desde tu adulto en los papás de Disneylandia que te hubiera gustado tener cuando eras niño. ¡Guau! ¡Guau! De verdad. Y la vida te va a cambiar en ese momento. Y la vida te va a cambiar. Te lo firmo, te lo aseguro. Lo he visto en cientos y cientos de personas cómo su vida ha cambiado cuando han recuperado un amor a su niño interno. Ahí me gustaría, Margarita, resumir parte de esta plática en lo siguiente, que serían nuestras conclusiones del día de hoy. Se vive más en el presente y menos en el pasado. Se es mejor padre y madre. Estas son como las ventajas de sanar a este niño interior. La relación de pareja, por supuesto, también florece y se sana. Se puede salir de la depresión, de la ansiedad crónica. Se recupera la alegría de vivir y la autoestima. Son estos beneficios cuando realmente ya ponemos atención en este niño interior, lo escuchamos, le prestamos atención y lo encaminamos a que nos ayude a que ya todos vivamos en más armonía. Claro, es el mejor regalo que uno puede hacerse a sí mismo, sanar y recuperar a tu niño interno. De verdad. Así es. Y saben que además el día de hoy, Margarita, nos trae un gran regalo, que es este libro. Es escrito por ella, por supuesto, Sanación Emocional del Niño Interior, bajo el método Ser Mejor Ser, y que se los estamos ofreciendo a todos ustedes. Simplemente nos tienen que escribir en nuestra página de Facebook, Mamá en Construcción. Escríbanos por qué lo quieren, por qué lo quieren y va a ser para ustedes. La primera persona. En unas pequeñas frases. Es un libro nomás. Sí, claro, nada más tenemos un libro, ¿verdad? La primera persona que se ponga en contacto con nosotros en nuestra página se lo va a llevar. Y lo pueden conseguir también si hablan a mi página, si se meten a mi página o hablan a nuestro número ahí, les decimos dónde tenemos el libro. Que estuvieron ahí apareciendo en pantalla. También les quiero compartir la bibliografía que les recomendamos el día de hoy, que sería este libro, Sanación Emocional del Niño Interior, Margarita Blanco, Editorial Índigo, De Vuelta a Casa, de John Bradshaw, y Inteligencia Emocional, de Daniel Goldman. Así que, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias a ti, Sonia, un placer haber estado aquí. Espero que toda esta plática les sirva, de verdad. Es un poco difícil de pronto hacer un cambio de un día a otro, pero si tomamos conciencia que ese es el primer paso, con eso ya vamos a poder avanzar en algo y nos va a cambiar la vida. Gracias. Y yo quisiera terminar con la frase que siempre digo en todos mis cursos, la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. No sucede solito y por arte de magia, pero si tú quieres, puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ay, gracias, Margarita. Gracias a todos ustedes. Yo soy Sonia Rocha, esto fue Mamá en Construcción. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.